Vamos a ver, Valentín. Primero tienes que decir el nombre de las frutas, ¿vale? Y después arrastras el nombre y lo colocas al lado de la que es. Comenzamos. Yo te voy a enseñar con el puntero y tú tienes que decir cómo se llama esa fruta. Granada, manzana, melocotones, naranjas, granadas, peras, fresas. Ha sido perfecto. Y ahora tú lo vas a ir señalando, ¿de acuerdo? Vas a llevar el nombre a donde corresponde. Fresa, naranja, peras, granadas, manzanas, melocotones, melocotones, perfecto. Muy bien.